Somos homie men, somos homie men Somos homie men, somos homie men Siempre pa'lante Somos homie, a mi clan represento Yo represento Me voy perdiendo en madrugada de esta ciudad Siempre soltando esencia verde sin aparentar Un caminante que contante cuando hay que luchar Así yo mato mis horas Busco respuestas donde solo habito una verdad En el silencio de estas horas puedo despertar La soledad fue compañera pa' reflexionar Así yo mato mis horas Todos son ámbulos en la acera Están velando inocentes, produjo del mal de otra gente Pero quien al barrio se acelera La justicia llega por dolor y la vengaza está en sus mentes Como Julia que aún espera, a esta hora espérate Un hombre que la quiera para siempre Aunque dice que no llegará Que se ha aferrado al amor que al final todo le miente En la crudeza cuando carcume el alma Fruto de experiencias que te enferma el karma sin saber que siente Yo sé que intenta mantener la calma cuando por inercia plasma Todo lo que habita en tus mentes Me voy perdiendo en madrugada de esta ciudad Siempre soltando esencia verde sin aparentar Un caminante que contante cuando hay que luchar Así yo mato mis horas Busco respuestas donde solo habito una verdad En el silencio de estas horas puedo despertar La soledad fue compañera pa' reflexionar Así yo mato mis horas Por el camino donde yo voy He visto el abandono, la tristeza con escasez de amor Y le he vivido más carne propia que le olvidó ese rigor Y tú pensando que tu problema es gran problema No señor, no No estamos libres de enana Hoy tú de mes te estás ganando llevando tu sombra carcajada No estamos libres de enana Todos no estamos como tú con la comida preparada Me voy perdiendo en madrugada de esta ciudad Siempre soltando esencia verde sin aparentar Un caminante que contante cuando hay que luchar Busco respuestas donde solo habito una verdad Y la verdad me pregunto hasta cuándo La maldad no se estará atrapando La indiferencia no se estará matando Yo sé que me preguntaré hasta cuándo Y la maldad no se estará atrapando La indiferencia no se estará matando Me voy perdiendo en madrugada de esta ciudad Siempre soltando esencia verde sin aparentar Un caminante que contante cuando hay que luchar Así yo mato mis horas Busco respuestas donde solo habito una verdad En el silencio de estas horas puedo despertar La soledad fue compañera para reflexionar Así yo mato mis horas De mi clan represento Mato mis horas Mato mis horas Mato mis horas Mato mis horas